hola chavales y estamos en otro nuevo vídeo espero que estáis muy bien y el vídeo de hoy se va a tratar de lo siguiente ahora mucha gente no sabe cómo hacer el pip porque ya lo han por así si lo han nerfeado lo han quitado del safari antes como sabéis se hacía en safari pones aquí youtube o pones tu mundo ahí oyes le das a estos bueno termines esto rápido tras en youtube en cualquier vídeo este vídeo como veis bueno ahora ya se ha quitado directamente te mete en youtube como veis pero si quieres aquí puedes poner youtube.com youtube te mete como veis eso ya lo han quitado ya no se puede hacer nada y antes existía el pip o sea la imagen dentro de imagen ahora os voy a pasar un link para descargar un atajo que yo he hecho es lo siguiente para poder activar el pip como veis como activarlo muy fácil ahora yo tengo este vídeo le doy a compartir le doy a más bajo abajo de todo lo doy a youtube pip espero en segundos se apaga el móvil funciona perfectamente si estás en una llamada bueno esta es una llamada no lo sé pero si estás chateando con alguien estás hablando con él por whatsapp funciona si estás en insta también funciona si estás en safari funciona jugando a un videojuego también como veis así que si os gustó el vídeo